1, 2, 1, 2, 3 Porrecio a esa banda Porrecio a esa banda Se rompe estas balanzas Y en la sentida Si es tu ruido Y en tu bolsillo Pedió me Bómano, 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 Bómano Bómano, 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 Bómano Bómano, 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 Bómano y Bómano Y tomo una línea de colegio Y pienso por mi designación 1, 2, 3 Con mi manegazo, me hago por tu caso Vuelve a bombar y puse pasión ¡Vamos! 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 Vuelvo con una paja Me muevo su alborzaja No puedo expresar mi emoción Para改 flojo mandarme Uníndose en mí Pero puedo checar que seleccion Un río que no ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.